¿Se han dado cuenta que la primera persona que nos enseñó a preocuparnos por los demás fue nuestra madre? Caja Los Andes presenta Mamás con valor social Mujeres que apoyan a los suyos sin condiciones Que nos enseñan con el ejemplo a sacar lo mejor de nosotros Madres que tratan a sus hijos sin distinciones y que celebran nuestros logros como si fueran de ella Y lo son Porque saben que la felicidad se disfruta más cuando se comparte Y esa es la base para construir un mundo mejor Muchas gracias mamá Caja Los Andes Construyendo valor social